Hola hola cilantro bienvenidos a mi canal cocina con sila dominguito de carne asada con la familia con carne adobada frijoles charros y salsas quieres ver cómo lo preparo pues quédate y cocina conmigo pues nos dividimos la carne mi mamá va a marinar un tanto y yo voy a marinar otro esta vez decidí adobar la carne con chiles guajillos para variar el sabor así que aquí tengo cinco chiles guajillos que voy a remojar con agua caliente ya bien hidratados se licúan con agua de la cocción comino molido pimienta molida ajos un trozo de cebolla un toque especial de romero seco y sal al gusto ya bien licuados se cuela agregas el jugo de limón o vinagre blanco lo que tú gustes o tengas en casa y rectificas el sabor a esto le faltó sal así que le puse más sal y ya listo procede a bañar la carne con el adobo filete por filete esto es un kilo de puerco muerto si tienes tiempo déjalo reposar en el refri por toda la noche si no con un par de horas es suficiente ya en casa de mis papás empiezo con la preparación de los frijoles charros aclaro estos frijoles charros son a mi estilo con lo que tengo en casa ok aclarado el punto empiezo picando chorizo jamón crudo tomate cebolla y aquí tengo media cabeza de ajo y le seguimos en la estufa en una olla agrega el chorizo el jamón y suficiente aceite y espera a que se agarren cariño los ingredientes luego agrega el tomate la cebolla y los ajos deja que se sabroceen y agrega los frijoles cocidos primero los granos y por último el caldito de ahí los vas a dejar hasta que se guisen bien mientras eso ocurre pica cilantro y pasado unos minutos agrégalo los frijoles y uff qué cosa más rica tiene unos olores buenísimos si gustas puedes agregar chile serrano aquí no le pusimos porque también lo comerán mis hijas y mira cómo quedaron estos deliciosos frijoles charros buenísimos y no puede faltar una rica salsa esta salsa es roja con chile de árbol así que licuamos tomates chiles de árbol y chile habanero para que amarre también le vas a agregar dientes de ajo cebolla picada sal al gusto y un poco de agua de la misma cocción licúa muy bien y mira esta salsa perfecta y bien rica y ahora sí vamos al asador que ya mi papá puso manos a la obra esta carne es la que marinó mi mamá sólo le agregó sal y pimienta aquí tenemos salchichas para asar la carne que yo mariné con adobo y mira mi papá ya tiene suficiente carne en el asador como logras ver la carne no tiene mucha grasa por lo tanto te recomiendo que le rocies un poco de agua con aceite para que se hidrate y no quede seca o acartonada o inclusive puedes agregar el jugo del marinado de la carne y listo así quedó la carne asada las salchichas también asamos un poco de chorizo mi hermano hizo unas quesadillas a la parrilla y nos dimos un atasque buenísimo así quedó mi plato con las carnes los embutidos salsas quesadillas y los frijoles charros uff panza nos hizo falta a poco no se les antoja y si es en familia mejor no cuéntame cómo hace sus parrilladas te leo en los comentarios y bueno eso es todo por el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado esta receta si te gustó dale like comenta si no te has suscrito al canal suscríbete activa la campanita para que sigas cocinando conmigo yo soy sila nos vemos la próxima bye